PENSO QUE UN SOÑO COSÍ NON RITORNI MAI PIU E INCOMINCIADO A VOLAR NEL CIELO INFINITO 9 SEGUNDOS Es lo que te doy para decidir tu suerte Chao, Roberto Roberto, dime, ¿qué hacías en tu país? Trabajar para el gobierno, pero ya estoy jubilado Entiendo el dolor, la muerte, para ti Gracias a esta gente, empiezo a entender la verdadera paz Roberto, esta es mi mujer Chao, chao Y ahora empiezo a creer Chao, Roberto Ahora te ven como uno de los nuestros Que es aquí donde debo estar Lo que pasa aquí pasa en muchos pueblos La mafia Son como un cáncer No tiene cura ¿Quién te ha dicho que podías venir aquí? No deberías meterte en los asuntos de los demás Eso que hacéis, tus amigos y tú, hacedlo en otra parte ¿Me amenazas? Te preparo ¿Eso es un Timex? No, esto es un... Te estoy comprimiendo el nervio mediano En un nivel 3 Si subo un nivel 4, te cagarás encima Parece un hombre que entiende la violencia Me gusta este sitio No podréis arrebatarme eso Puedo arrebatarte lo que yo quiera La policía ha encontrado varios cadáveres en una granja de Sicilia ¿Has sido tú? Nueve segundos ¿Tengo pinta de asesino? He 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 he